Muy buenas, hoy ya has dicho el gobierno de PSOE y Unidas Podemos que va a bajar el precio de la electricidad bajo unas condiciones un poco... Quiero y no puedo y encima es una medida temporal que no ataja la raíz del problema. Muy bien, vamos a ver todo esto. Esto es cómo se calcula más o menos una factura de electricidad así a lo bruto. Muy bien, tenemos muchos conceptos. Los costes fijos es la cantidad que tú pagas por la potencia que contratas. Dependiendo de qué potencia contrates, a qué hora contrates, estás mejor, estás pagando más o menos. Una cosa buena que hizo es que tú puedes decidir contratar potencia en zonas valle o en zonas llano y punta. Que si tú consigues adaptar a ello, puedes ahorrarte mucho dinero si no hubiesen subido los precios a las bandidas eléctricas. Porque vamos ahí. Muy bien, costes fijos. Pongamos que ahora mismo con la nueva reforma son 15 euros. No lo van a ser ni de coña. Muy bien, consumo. Esto es lo que gastas. Si tú no entiendes ni una sola luz, pagas cero. Si tú estás todo el día con la plancha, vas a pagar mucho las cosas de puta que no paran de consumir. Y Fernando Simon tiene razón. No hay que planchar. Es un invento del demonio que solo se hace para lucir bien. Plancha, tío. Y cuando vayas, por ejemplo, a una boda, pero nunca más. Porque si no estás gastando el dinero a cambio de nada. Como dijo, se empezaron a utilizar para matar ácaros. Y ahora lo mata el lavabají, la lavadora. Muy bien. Pongamos el precio 45. Vale. Precio de electricidad, 60, vamos. Vamos a hacerlo sencillito. Vamos a hacer que estos sean 25. Y estos 75 para que veamos mejor. Muy bien. Sobre el impuesto. El impuesto de electricidad está alrededor de un 5%. O 5,3 algo pico. Es complejo. Está basado en dos impuestos. Pero en total no está esto. ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto. Y un impuesto indirecto que el mundo sabe que en un producto de consumo solo beneficia a los ricos. Porque no tiene en cuenta tu renta. Ya sabéis que yo que soy un defensor de que toda ayuda e impuesto sea en función de la renta. A partir de ahí podemos debatir. Muy bien. Impuesto de electricidad, 5% aproximadamente. Si tus precios antes de impuestos es 100 pavos al mes. Son 5 euros. Esto va a las arcas del Estado. Luego ahí ya pagarán las distribuciones y tal. Y va. Tenemos ahora mismo la luz al 21%. Y os voy a decir por qué no es buena idea bajarlo. Al menos, sin más. Recordad. Toda bajada de IVA sin control de precios es una rebaja para las grandes empresas. Muy bien. IVA 21%. Te da 22,05. De 100 euros, 27,05 euros van directamente a las arcas del Estado. Es mucho dinero y el IVA, ya sabéis que es quizá la forma más fácil de meter impuestos y cambiarlos. Porque además es un impuesto al consumo. Es muy fácil, no tienes que seguir nada. Todas las empresas están obligadas a facturar. Todas las empresas esas tienen que decir cuánto cobran y demás. Es muy fácil. Es efectivo. Funciona de puta madre. Después de la IPR, que las cotizaciones están entre los tres. Cotizaciones, centro social, IRPF e IVA son tres de los mayores ingresos a las arcas públicas. Muy bien. Ocurre esto. Lo que va a las eléctricas son 25,75. Es cierto que hay unos costes regulados. O si una parte va a ir a la distribución, que eso lo va a tener fijo. Y otra parte es la parte de la comercializadora, que vamos a hablar de esto. Muy bien. Ahora mismo son 21% de IVA. Con la propuesta que nos dan, nos bajan al 10,5. Esos 10 euros al mes que pierde el Estado por contador, aproximadamente. Que no va a ser así, pero bueno. Es dinero que deja de percibirse en las arcas públicas. Es decir, esta bajada es una rebaja a costa de los ingresos de todos. ¿Por qué? Porque la parte de costes fijos y consumo, que es la parte que va a las eléctricas, aún con costes un poco irregulados, no cambia. No cambia. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho que para bajarnos a nosotros el precio total de la factura, bajemos los impuestos. Esto hace que cada eléctricas se gane menos de la mitad del Estado. Así pues, podemos asegurar que esta medida estamos pagando nosotros para que las eléctricas sigan manteniendo sus beneficios. Que siguen teniendo. Y de la parra. ¿Por qué? Porque tienen, sobre todo, el monopolio de la producción. Porque luego nos vienen diciendo que quieren crear una eléctrica pública. Así sin detalles. Bueno, si tú vas a crear una eléctrica pública, es que ya hay comercializadoras reguladas. Bueno, siguiente. Tenemos las comercializadoras reguladas. Estas son comercializadoras que te tienen que marcar el precio que te marca aquí. El precio público de venta del pequeño consumidor. Son comercializadoras que tienen muchas restricciones. Primero, todas tienen el mismo precio porque solo pueden cobrar estos precios. Estos son los precios a lo largo del día de hoy. Muy bien. Entonces, si tú contratas tu energía con esta, que puedes escoger la que te salga de ahí. Salvo esta que tiene el de Merida y este de Ceuta. Pero bueno, tonterías. Estas empresas son privadas, pero tienen regulaciones muy intensas. Porque en el ruso, ¿no? El mercado está muy regulado. Porque el problema no es la comerciación, es la producción. Si tú pides, si tú tienes dos contadores exactamente idénticos, y si lo pides a Index Energía, a XXI, SLU, o Cura Energía, comerciadora de último recurso, comerciadora de regular, gas and power, o base comerciadora de referencia, o reexiste comerciadora de referencia, o una de estas, todas van a ser el mismo precio. ¿Por qué? Porque son reguladas. Tienen dos condiciones mayormente. Primero, solo pueden ofrecerte los precios que marcan aquí, por Red Eléctrica Española y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Punto. Segundo, deben aceptar el bono social. Por eso, si tú ves a Pepe Energy o La Luz, ellos no gestionan bono social porque son empresas privadas. Hablaremos de ello. ¿Qué hace? Lo tercero. No te pueden vender ningún producto ni servicio. Ni ningún seguro ni nada. Energía y punto. Ya está. No te pueden ofrecer nada. Si ellos, si ves que tú llamas a uno de estos teléfonos y sin que te hagan transferencia, te ofrecen un producto adicional, les puedes denunciar. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan Iberdrola, La Luz y demás? Pues lo que hacen es, las Iberdrola es consumizadora libre, la que no está tan regulada. Hay una horquilla de precios que marca el gobierno. Entonces, lo que hacen es comprar a este mismo precio y le ponen más precio. Que luego te lo camuflan con ofertas. No es que si estás con nosotros te regalamos ocho horas, te regalamos dos días, te regalamos no sé cuántos. Y tú piensas, nadie da duros a pesetas. Y no las da nadie. Así pues, si tú coges, si tú con esto, tú ya sabes, es que el PPC siempre es lo más barato y lo libre es más caro. Es que te están haciendo una oferta, te están cobrando menos algunos kilovatios para pegarte la sabrada en otros momentos. Que no son tontos. Son muy listos. Son muy listos. ¿Qué hacen o la luz? Ellos lo que hacen es, en lugar de comprar del pool, lo que hacen es comprar los derechos de electricidad a generadores de energía verde y demás. Eso les permite venderte, que te están vendiendo energía verde, porque legalmente ellos compran sobre todo los derechos de electricidad a fotovoltaica, a eólica e hidráulica, mayormente. Y luego los canjean. Así puede decir que te venden eso verde, pero realmente electricidad, tú no sabes si es hidráulica o nuclear o de carbón. No lo sabes, porque llega la misma electricidad, llega la energía que se está generando ahora mismo. Sí, pues, ese es el truco que hacen. ¿Y quién determina estos precios? Pues lo determinan los productores de energía. Lo determinan mayormente los productores en compaginación con la CNMC. Y, sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Que España no tiene una gran empresa pública de energía productora. Productora. Así pues, si tú produces, si tú estás, si tú tienes unos precios que están por unos productores mayormente a manos privadas, que les interesa meter la energía más cara, es decir, lo de pagar manzanas a precio de aguacate, que se utiliza mucho, es en cierta parte cierto. Pero no hay que olvidar que lo que la empresa pública que se necesita, se necesita muchísimo, viene en base a la producción. Porque lo que la empresa pública de energía, lo que necesita, y va a ser un coste de la hostia para poder conseguirlo, lo que necesitan es precisamente poder vender un montón de electricidad de bajo coste que baje el precio del puro eléctrico o del puro eléctrico. Lo que necesita esa empresa es ayudas a fondo perdido de autogeneración. Ayudas a fondo perdido de inversiones en casas para reducir el malgasto energético. Por ejemplo, me acuerdo de la campaña que hubo de Aro Bombilla y de Bajo Consumo, que en un principio promovió que la gente diga, oye, pues los Bajo Consumo, pues molan un chido. Ahora me compré una bombilla que no consume ni 5 vatios, me costó 2 o 3 o 4 pavos. Se puede hacer fácilmente. Así pues, que esa empresa pública va a necesitar una inversión multimillionaria, muchísimos miles de millones, es para poder hacer un estrago, o mis agencias normales explotar a los gallumbos de Iberdrola, Endesa y Naturgy y que se vayan a la mierda. Pero como esto es un país democrático y con ciertos gustos al capitalismo, pues no lo podemos hacer. Así que tocar invertir mucho dinero. O si o eso hubo obligado a llegar a un cambio en el pago del pool para que no se pague el precio más caro, sino que se pague un porcentaje de este. Se puede hacer. Se puede hacer. Lo que no podemos estar haciendo es, primero, creyendo que con una bajada de IVA se soluciona todo. ¿Por qué no? Lo que hay que hacer es expropiar las malditas eléctricas a estos putos burgueses. Que me sale el rojete. Hay que expropiarles porque se están destrozando la gente. Hay que... Luego hablamos de los alquileres, porque bueno, algún día hablaremos del mercado del alquiler. Y hay que echar a estos gilipollas, a sus poltronas. Y me refiero a las eléctricas. Yo creo que un buen gobierno, uno que sepa cuál es el problema y sepa cómo atacar a los de raíz, es necesario. Lo que no recomiendo, especialmente a Podemos, es diciendo, vamos a crear una eléctrica pública. Y te salgas como la inutilidad de Barcelona que saca una comercializadora pública que eso lo puede hacer cualquiera con precios más caros que la media y decir, ah no, es que va a los superos precios, coño. Que tengas un fin social no quita que estés con precios más caros. No puedes hacer eso. Así pues, aprende cómo cuesta electricidad porque no todo es tan sencillo.